Voy a hacer un maquillaje para que os lo sepáis hacer vosotras, pero sobre todo para quitarle las connotaciones negativas que tienen los colores oscuros. Vamos a hacer, como os digo, un acento en la mirada oscuro, muy oscuro, sobre todo para demostraros eso, que el negro y dulzura pueden ir perfectamente de la mano. Con un lápiz de ojos, en este caso de color berenjena, vamos a maquillar del párpado móvil la parte externa y a la vez vamos a dejar una marca en la zona de la cuenca. Con una brochita vamos a difuminar el lápiz hacia adentro en el párpado móvil y a toquecitos hacia afuera en el caso de la cuenca. De tal manera que consigamos unos ojos ligeramente alados, pero nada, nada exagerados. Es muy importante que el lápiz nos llegue en la raíz de las pestañas. Luego con un pincelito difuminamos en el párpado móvil hacia adentro, dejando muy intensa la parte externa. Y en la cuenca, a toquecitos, vamos como difuminando, distorsionando, creando un efecto casi de desenfoque, que lo que proporciona es mayor efecto y menor impacto visual. El siguiente paso, vamos a utilizar la misma brocha, la limpiamos ligeramente, y una sombra en la misma armonía de color, quiero decir, este se trata de un color benenjena, pero todavía más oscuro. Vamos a darle mayor acento a las zonas oscuras. ¿Veis esta nubecita que hay aquí? Este pequeño toque. Lo que vamos a hacer es que desaparezca esta sensación gráfica e ir difuminándola hacia afuera y hacia arriba. Lo que conseguimos con este acento oscuro en las partes exteriores del ojo es crear ese efecto aladito, lo que recuerda un poco a las miradas del Hollywood de los años 40, de los años 50. El siguiente color es un color entre humo y color violeta, es un color precioso, y nos va a ayudar a difuminar en un violeta muy discreto el color más oscuro. De tal manera que lo vamos a aplicar por encima sin cubrirlo, quiero decir, utilizando muy poca cantidad, únicamente para que deje ese bajo tono entre color gris-plata y color berenjena suave. Antes de llegar al último paso, vamos a dar un toquecito solo en un tercio de la parte exterior del ojo. Vamos a maquillar la parte de los ojos que se va a llevar gran parte de la atención, son las pestañas. Vamos a aplicarlas bien de raíz, hasta las puntas, dejando la mayor parte de producto en la raíz. Y las puntas, que es lo que más contacta con nuestra parte visual, más libre. Si podemos, con un pincelito vamos a peinarlas, de tal manera que consigamos mayor grado de curvatura y también mayor ligereza. ¡Gracias!